Vamos a casa de mi compadre a formar un buen rubón Hay ajito, mate y ajo y tres botellas de ron Nos vamos a pescar al río, pincel la coma y nos vea Un hermoso ajito te apara hacer un chile tron Un hermoso ajito te apara hacer un chile tron Un hermoso ajito te apara hacer un chile tron Un hermoso ajito te apara hacer un chile tron Y vamos a pescar al río, pincel la coma y nos vea Una hermosa ajito te apara hacer un chile tron Una hermosa ajito te apara hacer un chile tron KILINDRON DE GICOTEA Y abrigo las gicoteas en la cazuela Que venga el primer prato pa' mi abuela Y abrigo las gicoteas pa' mi compad Y abrigo las gicoteas pa' mi compad Y abrigo las gicoteas pa' mi abrigo las gicoteas pa' mi